Mientras estaba... Yo estaba viendo el partido creo que Atlético de Madrid y había jugado anteriormente, parece Liverpool, con dos errores terribles del arquero y los comentarios eran el arquero estuvo en la fiesta de Andrada. ¿Qué fiesta? Claro, cumplió 30 años Esteban Andrada, el arquero titular de Boca, arquero de la selección argentina, esto es en San Vicente. Yo voy a decir, fíjate, dentro del cumpleaños parece que Boca va a sancionar al arquero, no sé si alguna medida disciplinaria, o alguna multa económica por esto. Pero había otros jugadores, fíjate que se... Además del hecho de festejar el cumpleaños, eran 40 personas, eso después puntualizó Andrada, fíjate de postear todo en Instagram, ¿no? Sí, pero igual el límite no es 20, no sigue habiendo 20 como autorizado. Sí, pasa que ahí estaba todo al aire libre, supuestamente, esa fue la excusa que dijeron. ¿Estamos bien? La verdad es que la hora que terminó el evento, el cumpleaños, no se sabe bien. Lo cierto es que supuestamente, Cruz del Sur, que es el barrio privado, en San Vicente, lo que hicieron fue dar algunos pormenores de que entraron equipos de audio, DJ, una banda de música, que mostrábamos recién el show de Andy, mirá que linda cancha de fútbol. Ahora, probame, ¿esta la casa o es el Clubhouse? No, 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 la casa, la casa. La casa de Andrada. Y ponen en riesgo a todos. El tema de COVID, digo, porque para empezar el torneo de fútbol argentino empieza ahora. Ahora, sí. Esta semana. Entonces, digo, los jugadores estuvieron allí sin ningún tipo de distanciamiento. Vos sabés que los clubes tienen una especie de burbuja. Sí, claro. Se siguen viendo con su familia, obviamente, pero tratan de estar lo más resguardados posible. Pero bueno, acá en este caso, Andrada festejó cumpleaños y como esto estalló en los medios, Boca analiza una sanción. ¿Y cómo no va a estallar esto en los medios? Sí, bueno, pero pasa, por eso te digo, como esto, el arte de publicar todo lo que hacemos. Pero aparte, más allá de que no se entiende cómo ellos mismos se estuvieron. Debería de un poco privado. Cualquier vecino te sube también de esto. Sí, pero vos sabés que en este caso, puntualmente, los vecinos, ¿sabés que no aparecieron posteos de...? No, sí, aparecieron todos los de ellos. Sí, el grupo subió la parte y después jugadores de Boca subieron otra porque aparecen fotos de Cardona, de Pabra. Después se lo ve a Andrada saludando en otro video también de Instagram. Aparte está editado. Fíjate, Video Show. ¿Ustedes son las aplicaciones Video Show? Sí, en la aplicación que se recomienda. Está editado. Bueno, hay diferentes tipos de imágenes. Cero distanciamiento, cero cuidado. Sí, bueno, acá, por ejemplo, fíjate, el chivo arriba de los que hicieron la comida en el cumple de Andrada. Pero sin ningún problema porque fíjate que Andrada en un momento inclusive hasta se acerca, saluda. Sí, saluda a la cámara, todo. Bueno, yo también posteando, ahí está Andrada. ¿Esto es una forma de canje? No, no creo que... Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Igual ya te digo, ya no sé que está bien ni que está mal porque vemos fiesta de mil personas. Está mal, sabemos que está mal. No, no perdamos el norte o el rumbo de lo que está mal. Está mal. Está mal porque acá no tenés cuidado, no te estás cuidando. Después vas, te juntás con otra gente. Andrada se junta con jugadores, con el técnico. Sí, que no salte ni un caso positivo de COVID en Boca, ¿no? Porque ahí van a mirar a Andrada y a otros jugadores. Casi todos extranjeros, ¿eh? Los jugadores que fueron a visitar al cumpleaños de Andrada. Los colombianos, el peruano. Les tocó una linda noche. ¿Cuándo fue? Sí, estuvo lindo el lugar, ¿eh? Y para jugar un picadito anteriores. Ah, el terreno se afecta el mundo. Cuidate. ¿Cómo te dolen la cola? Bueno.